Porque otro sismo se sintió en nuestro país, especialmente en la costa ecuatoriana y vamos a ver las imágenes en este momento que va a poner el señor productor para saber la profundidad. Fue exactamente a las 4 y 13 de esta madrugada la magnitud de 4.47 en la escala de Richter a una profundidad de 96 kilómetros y a 50.73 kilómetros de Salinas, Santa Elena. Fue hoy día a las 4 horas con 13 minutos exactamente el epicentro en Salinas, Santa Elena. Bueno, en todo caso, déjame comentarte mi querida Rosalena que en lo personal yo no lo sentí porque muchas veces, y recordemos, hasta hace pocas semanas atrás ese fuerte sismo que se sintió precisamente en Salinas, en la provincia de Santa Elena sí tuvo, ¿verdad?, una repercusión, sobre todo aquí en Guayaquil pero en esta oportunidad, en lo personal, yo no sentí absolutamente... Y a esa hora usted ya está despierto. Gracias a Dios no lo sentí, debo haber estado haciendo mis oraciones luchándome pero no lo sentí, gracias a Dios. Y cuando una persona también está manejando, no se siente. Exacto, exacto. Bueno, y si te quedas profundamente dormido, como dice nuestro productor, efectivamente tampoco lo sientes, pero bueno, enhorabuena, todavía no tenemos ni conocemos hasta el momento de algún daño material o de alguna afectación física a algún ciudadano de la provincia de Santa Elena al lugar del epicentro, pero si acaso la información lo amerita y se ha suscitado algo al respecto, que esperemos que no, se los estaré.